El Presidente de la República propuso las encuestas justamente para que no tuviéramos este desorden en las Asambleas, estos zainetes, estos jaloneos que se han presentado, que lo están aprovechando nuestros adversarios para desprestigiar al movimiento. Desde que el Presidente subió la encuesta he propuesto que se haga un acuerdo entre quienes están interesados, que se establezca una metodología, que establezcan plazos, fundamentalmente es un acuerdo político y que después este se procese por la vía estatutaria en el Congreso Nacional. Todavía estamos a tiempo, ojalá se pueda reconducir este proceso para que el partido salga fortalecido con mucha creabilidad. De lo que se trata es tener un partido fuerte, unido, que impulse la transformación. Gracias por ver el video.